Estamos en vivo desde la FLI, ahí está Pampita, que ahí está un poquito más sonriente. Adelante Martín, ataque usted. Bueno José, hacemos todo lo posible para ver si podemos hablar aquí con Pampita, que sigue ensayando con Nico Villalba, porque hoy tiene que hacer la apertura. Caro, 30 segundos nada más, vení, te conecto con el piso. Ya no tenemos que ir, sigue solo un saludo. Hola Caro, un aplauso. Y ahora ensayando, es el día más importante del año de Jaumán. Sin dudas, sin dudas. Todos los jurados vamos a hacer algún pasillo, alguna cosita. Esta gran apertura se prepara con muchas ganas, así que poniéndole todo ahora al ensayo, que es la primera vez que ensayo, después estoy media oxidada, me parece. No, porque venía bien. No, de que no se noté. ¿Lo viste bailar a Ángel? Pero bueno, tratando de ponerme en línea. Ángel no lo vi, ¿sabés? Bailó un poquito recién. Intriga. ¿Y Polino? Y Polino, no sé, ¿baila Polino también? Acá dice que no baila Polino, que no hace nada. Mirá si sale y es piquín. Y nos sorprende más. Veremos. No creo, Karol. No sé, ¿viste? Nunca se sabe. Igual ellos tienen mucho que perder. No se pueden perder el programa hoy. Sí, pero ellos tienen para parar porque yo les decía Ángel más temprano. Después los participantes van a decir, y vos, con lo mal que bailás, ¿qué me venís a decir a mí? Bueno, pero se puede ser un excelente jurado y no por eso ser mejor que los participantes. Es verdad. Es verdad. No pasa nada. No, el nivel es altísimo acá en la pista. Karol, ¿cómo estás con este fin de semana? Estábamos obviamente debatiendo y claramente en lo personal te bancamos, te banco porque me pareció una guachada. Ahora, si bien la cuestión laboral puede tener razón o no, lo decida la justicia, pero el resto, el resto, todo lo que pasó después me parece una hija de putés terrible. Horrible, horrible todo, Karol. Una tristeza, pero ya está, ahora que se ocupen los abogados, ya está, ya me hice mala sangre dos días enteros, buscando pruebas, llevando al escribano a que estén todas las pruebas necesarias para defenderme y muy tranquila yo con mi conciencia. Ahora, te puedo preguntar porque acá especulamos un montón. Para el caso de Viviana, cuando uno tiene la verdad anda muy tranquilo por la vida. Está clarísimo. Pero queríamos saber. Ahora ya está, tema terminado. Ella fue tu dama de honor, estaba ahí y seguía trabajando y de repente volvieron una de miel, ¿qué fue lo que pasó? Pero hubo una discusión, ¿por qué motivo? No pasó nada, eso es lo peor de todo. No pasó nada de nada, esto fue planeado con mucho tiempo, fue una sorpresa para mí y para todos, obviamente. O sea que, Karol, si no pasó nada después del casamiento, o sea que estaba, porque estamos viendo la foto y ya abrazada a vos el día más feliz de tu vida. Y ya lo tenía pensado en su cabeza, ¿por qué uno no improvisa esto en 10 días? No, esto no es improvisado. Esto llevó un proceso y una organización y hasta tengo, ¿viste? A veces el sentido y digo, me habrá tratado de buscar, porque la última conversación del lunes, que soy muy amable y que es una de las pruebas que presenté, el trato es excelente y siempre con muy buena preexposición de parte mía, inclusive en sus contestaciones, que en esos chats se nota que son desubicadas, ¿no? Pero vos la echaste. Yo he tratado todo el tiempo de conciliar, de decirle. ¿La echaste? Me estaba buscando, me da esa sensación. Pero no me encontró. Claro. No me encontró, no tiene nada que diga que se peleó conmigo, se retiró de la casa sin despedirse. Pero entonces es abandono de trabajo. Porque si no hay telegrama de despido, ni hay telegrama de renuncia, aparentemente entonces abandonó el trabajo. Sí, obvio. Yo le mando una carta de documento de abandono de trabajo. Ah, bueno. Ella me debería haber mandado una de renuncia si no quería trabajar más en mi casa. ¿Y te dijo por qué no quería trabajar más caro? No tiene que ver conmigo, lo dejaré en manos de abogados. Llevo tres días ocupándome de este tema, que fue muy doloroso y fue muy feo. De verdad, es muy feo de atravesar cuando uno le tiene cariño a alguien. Uy, sí. Es una traición. Pero Dios sabe, yo lo digo, Dios sabe la verdad. Y bueno, estará en su conciencia por qué acto de esta manera y yo no voy a negociar nada con nadie porque sé muy bien cómo soy como empleadora, como persona y que todo estaba en regla y tengo todo para probar que está en regla y tengo también muchísimos testigos y aparte tengo material de WhatsApp, material de video de la puerta de mi casa. Todo demuestra los horarios que trabajó, demuestra que tuvo tiempos personales muchos más de los que tiene cualquier empleada en sus mismas circunstancias. Así que... Estás tranquila, Caro. ¿Te puedo contar algo? Tema terminado. Tema terminado. Carolina. Voy a conectar ahora con lo lindo de la final del bailando. Ahora vamos a hablar de eso. Todos trabajamos mucho para este programa y lo queremos mucho, así que poniéndole energía para esta noche, dar lo mejor una vez más acá y estar con una actitud positiva. Estoy tratando de conectarme con todo lo lindo que tiene este programa. Está muy bien. ¿Qué querés contar algo? No, quería saber si ella se había contactado con vos antes de salir a hablar en televisión como para ver si había habido algo previo a esto de que saliera a difamarte de esta manera. Nada. Si ella lo tuviera, ella lo habría mostrado. No tiene nada porque siempre la trate con cariño y con respeto. No tiene absolutamente nada y tampoco tiene lo que tiene que ver con pagos, nada, porque estoy en regla completamente. Está todo para demostrarlo, todo fue por transferencia en blanco, con un sueldo mayor a lo que dice la ley. Nunca trabajó un fin de semana porque yo me voy a otra casa en Santa Bárbara. Así que las imágenes de ella entrando los lunes, saliendo los viernes y tengo las imágenes mías entrando a Santa Bárbara los viernes yéndome el domingo a la noche. Así que imposible decir que trabajó fines de semana, imposible decir que trabajó horas extras. Cuando estaba en la tele, cuando vos le dijiste, yo tengo todo grabado y se le transformó la cara porque me parece que se metió en una que... Vamos a hablar de cosas lindas, Caro, porque... No, no tengo que ir, pará. Ay, no, hablemos un minuto. ¿Cómo ya te empezás a preparar para hoy a la noche? ¿Cómo están? ¿Cómo se vive ahí el piso? Es un día muy emocionante. Es un día... Ya nos pasaron las dos semifinales, nos lloramos todos. Es verdad. Siempre se valora mucho el sacrificio de los participantes en todo sentido, lo físico, lo emocional, todo lo que han dado. No importa el que gane, siempre empatizás con los dos. Pero que sea la expareja es especial, ¿o no? Ojalá es un día para cuatro, para diez, para quince, porque son todos muy maravillosos. Y es muy sacrificado estar en este programa, en este concurso. Es muy sacrificado, digo, para ellos, para nosotros no, pero para ellos como participantes lo han dado todo, todo y más. Así que uno se pone como en sus zapatos y estás a flor de piel igual que ellos. Qué lindo. Bueno, gracias, Caro, Martín. Nos vemos, nos vemos a la noche. Buen programa. Chao, Martín. Un aplauso. Chao, gracias, gracias. Chao, chicos. Y fuerte para Caro, ¿eh? Gracias. Vamos para el lado. Qué lindo. Bueno, ahí la teníamos. Al final habló con nosotros. Le agradecemos a Pampita. Con todo. Se la vio totalmente enojadísima. Decepcionada de París. Está trí. Está trí. Está trí. Es lógico. Señores, nos vamos. Se nos encontramos mañana de 7.15. Los queremos mucho. Chao, hasta mañana.